¿Para dónde? ¿Para la pared? Es el hombre que te vi en el espejo y coloco, fui la luna llena de perfil contigo de ti, jamás no hay tan feliz moriría por sentir tus piernas y las trajes, llorando en la oscuridad de mi mente, hermano. Soñar no cuesta no, si con los ojos humedores debería ganar los más que el lástima del mundo. Yo sin vida, imagino que si te acercas por lo que he subido. Yo sin vida, imagino que si te acercas por lo que he subido. Yo sin vida, imagino que si te acercas por lo que he subido. Yo sin vida, imagino que si te acercas por lo que he subido. Yo sin vida, imagino que si te acercas por lo que he subido. Yo sin vida, imagino que si te acercas por lo que he subido. Yo sin vida, imagino que si te acercas por lo que he subido. Yo sin vida, imagino que si te acercas por lo que he subido. Yo sin vida, imagino que si te acercas por lo que he subido. Yo sin vida, imagino que si te acercas por lo que he subido. Yo sin vida, imagino que si te acercas por lo que he subido. Yo sin vida, imagino que si te acercas por lo que he subido. Yo sin vida, imagino que si te acercas por lo que he subido. ¡Gracias!